que quiere tratar, ¿verdad? Pues yo quiero que tú me permitas, con tu anuncia, hacer un comentario de entrada. Ah, el margen. Sí. ¿Cómo decís? Y es referirme a la actitud que en el día de antes de ayer, un comentario internacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como acostumbramos nosotros a hacer. Sí, sí. En el día de antes de ayer, la actitud que asumió y que exhibió una vez más el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La potencia más grande. La potencia más grande del país. La potencia del mundo. Sí. En el sentido de tildar, de catalogar, de que Puerto Rico es el país más corrupto de la tierra. ¿Por qué en lo personal a mí eso me llama mucho a la atención? Por el momento en que Trump hace esos pronunciamientos. Un momento donde reinaba o reina la atención en Puerto Rico, producto de la amenaza de que este ciclón Dorian toque tierra en el puertorriqueño. Miedo, frustración y todo. A meses, porque todavía no se acaban de reponer del impacto que causó el ciclón María el pasado año a la isla de Puerto Rico. Entonces, yo no le... Mucha gente le llama a esta situación coincidencia. Y yo quiero darle a usar el término correcto. Esas son diocidencias. ¿Por qué yo digo? ¿Qué pasó con Dorian? Que se aleja de República Dominicana. Se aleja de Puerto Rico. Qué bueno, gracias a Dios, que también se aleja de Puerto Rico solo dejando lluvias. Y mientras más pasan las horas, más se adentra a los Estados Unidos de Norte de América. Qué pena. Qué pena porque esta es una situación, es un fenómeno natural, que bajo ninguna circunstancia nosotros quisiéramos que afectara a ninguna nación por los efectos a su paso que deja. Entonces, ¿por qué yo digo diocidencia? Horas después del presidente de los Estados Unidos referirse en esos términos a esta isla recién devastada por este fenómeno natural y que también reinaba la atención porque estaba ya de frente a que otro fenómeno natural pudiera tocarla de nuevo. Pues, Dorian se aleja de Puerto Rico y se adentra ya esta parte de Miami, estas costas de la Florida. Ojalá, quiera Dios, que el impacto que pueda causar en la Florida no sea tan devastador como otros porque se espera que este Dorian toque la Florida y pueda ser tal vez de mayor impacto en los últimos 30 años. Claro, que dice que va a ser uno de los fenómenos naturales. Más fuerte en los últimos 30 años. Ojalá, quiera Dios que se debilite al llegar también a esta zona. Pero, hago el comentario porque entiendo lo que fue muy desafortunado esta actitud que exhibió y que mostró en el día de antes de ayer referirse en esos términos a la isla del encanto de Puerto Rico. Sergio Antonio Rodríguez. Señores, miren, el ámbito político actualmente lo están dominando prácticamente el Partido de la Liberación Dominicana y su corrida hacia la elección de su candidato a la presidencia para el 2020, la cual tiene ahora mismo alrededor de seis aspirantes, ahora cinco, a ser nominado para esta situación. Sabemos que van a haber renuncias, van a haber gente que van a comenzar a apoyar a otros candidatos. Y desde el día de ayer, sabíamos que eso podía deberse que Amaran Tevaré y un grupo, y dos o tres más que, honestamente, no tienen ningún tipo de... En serio, ahí cabe la frase de un narrador de béisbol que dice, cayó el primero. Cayó el primero, como dice Franklin. No, te lo voy a dejar de tarea. No, Franklin Mirabal, mi amigo, mi hermano y mi liceita. Esa frase te la voy a dejar de tarea por comentarios que yo he hecho en este espacio semanas anteriores. Cayó el primero. Cayó el primero. Entonces, pero no cayó el primero, no, no, no es lo importante, porque sabíamos que eso va a suceder y va a seguir escalonadamente eso. El problema es que le voy a leer textualmente qué dijo Amaran Tevaré. Anunciar su retiro, que retira su precandidatura presidencial, Carlos Amaran Tevaré, dijo que el PLD se ha creado en los últimos tiempos una gran desigualdad interna y que en la lucha por la candidatura han entrado a la escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que él no ha, no estoy dispuesto a transar. Eso es peligroso y eso te dice a ti que todo iba bien hasta que el papá estaba, unió cuatro, cinco para enfrentar a uno y estaban unidos, hasta que eso que se consideraban con el apoyo del dueño del escenario, que es el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en su afán de no dejar pasar a ser candidato a Leónel Fernández Reina, ha creado un huracán, quizá categoría cinco, más fuerte que Dorian. Porque así como Amaran Tevaré renuncia y por la causa que renuncia y por lo que dice públicamente, te dice a ti que lo primero es que ya los otros aspirantes saben que del lado del último que entró, que es el licenciado Gonzalo Castillo, está el poder económico que es el que vence ahora mismo a cualquier candidato porque las ideologías políticas, lo que se habla de estructuras políticas para ser candidato, las condiciones para ser un candidato y eso no existe, si no existe cartera, existe cartera Buchúa, existe cartera Dadivosa, existe cartera que puedan construir, reconstruir cosas, ese es el candidato idóneo para en cualquier de los partidos, no solamente del PLD, PRM y cualquiera, pero en este caso estamos en el PLD, entonces decir que un candidato renuncia porque se siente que lo van a abrumar económicamente además el apoyo del presidente de la república que prácticamente le pidió a ese funcionario a que fuera a optar por esa candidatura porque antes de la... Sergio, disculpa que interrumpa tu comentario, esas son las razones que expone Amarante Varet por la que él renuncia. Y atendiendo, debo decirlo... Y déjame decirte, quien está renunciando no es Sergio Romero, es un danilista que se ha quitado todo. Atendiendo a mis pronósticos hechos, una vez se anunciara la intención y ya materializada de que Gonzalo Castillo iba a aspirar, yo dije, desde mi punto de vista, que esa iba a ser una acción que iba a perjudicar grandemente a Danilo porque iba a provocar que algunos de los candidatos, de los precandidatos que ya habían, que estaban haciendo su trabajo con fines de ser el candidato, eso iba a traer descontento. Y que uno o dos, uno o dos que expresaran como ya lo hizo Amarante Varet, hizo... Y no lo hizo cualquier candidato, lo hizo Amarante Varet, que lo primero, que no ha sido como los otros que han ido de ambos lados. No, no. Amarante Varet se ha tirado prácticamente enemigo a... Sí, pero lo que te voy a decir, Sergio, es que eso es lo que expone Amarante Varet, que es alegando que sectores poderosos que se han incluido como precandidato ahora, eso le perjudica. Eso es lo que está exponiendo. Ahora, Amarante Varet, tal vez se lo cree, pero todo el mundo sabe que dentro del grupo, Sergio, no iba para ningún lado. Claro, claro, claro. Es un derecho que le asiste a él. Ahora, no vamos ahora a ensalzar a Amarante Varet porque renuncia a producto de que podía ser avasallado por el poder, pero Amarante Varet, o sea, desde mi punto de vista, en el PLD hay dos candidatos, Sergio Romero, dos candidatos que se van a enfrentar en esta contienda de Danilo. No, no de Danilo, de los danilistas, porque lo... Desde ahora y hasta el 6 de octubre, antes de llegar a la cosa, hay una contienda, entonces lo van a medir por encuesta, que eso fuera el acuerdo que llegaba. Para mí hay dos, que son Andrés Navarro y Gonzalo Castillo. El que está preocupado es Andrés Navarro realmente, el que tiene que estar preocupado es Andrés Navarro. ¿Por qué? Porque Andrés Navarro era el candidato idóneo y el candidato que tenía el carril dentro, no solamente por el apoyo, sino también porque goza de cierto carisma. Entonces los otros van a tener que tomar decisiones. Igual, igual, igual. Pero, pero... Y eso va a crearle problema al presidente. Claro, porque entonces lo que estamos hablando es, lo que estamos hablando, yo te digo, porque eso se venía a ver. O sea, van a ir cayendo uno a uno. Pero decir por la razón por la cual hace que los demás, que los demás que están, también digan, pero ven acá, este juego es desigualdad. No, porque no es mentira lo que es igualdad. Es cierto. No es cierto. Ahora, que eso no sea... No, no. Ahora, hay que felicitarlo, porque es una manera de decir eso y quedar bien parado. Pero lo que pasa, Víctor, si yo te he defendido toda la vida y tenemos un grupo que te defendemos toda la vida y fuimos los que, al final, que como tú decidiste a no hacerlo, pero tú ensalzar a otro que entre al escenario, cuando yo, cuando yo he luchado, he sacado, he salido en el periódico hablando mal, lo que sea, buscándote enemigo. Un señor que lo más probable es que no lo hubiese pasado ni por la mente, tal vez, estar ahora mismo. Exactamente. Entonces, después que tú sangras y tú, en un proceso, pierdes el pellejo, aparece un Don Juan de los Palotes, un carajo a la vela, y recibe todo el apoyo, tanto económico como también el apoyo del presidente. Entonces, va a crear esa enemistad en esos cinco que estaban ahí y no van a sentirse bien. Lo que yo siempre he dicho, ¿cómo le va a decir el presidente Danilo Medina a Francisco Domínguez Brito, al mismo Amarante Varet, a Andrés Navarro y a los otros que están el temito que le monta, le va a decir, ¿qué mi apoyo va a hacer a una gente que, óyeme? Te avasalló. ¿Qué entiendes? No hay lógica. Y eso tú lo ves. Por eso era mi planteamiento en ese momento, que es una situación buscada por Danilo. Es más, eso, Danilo, honestamente le voy a decir, eso aumentó la posibilidad de que Leonel Fernández sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Se lo digo desde hoy y es así. Porque si tú te fijas, es tan así que lo sienten así los precandidatos de Danilo. O sea, no te iba mencionando a Leonel porque Leonel era parte. Los precandidatos de Danilo ven, señores, aquí en Macorís, en el acto que hizo Gonzalo Castillo, ¿estaban todos los danilistas, eran? Todos los aspirantes, los danilistas, eran de Danilo. Entonces, tú tienes cinco hijos y le das toda la herencia a un solo. Tú le das la herencia a todos a un solo. ¿Qué van a venir a buscar los otros aquí? Dime, que vengan aquí a Macorís. Ahora, que venga Domínguez Brito Macorís, que venga André Navarro Macorís. No va a encontrar nada porque yo lo vi a todito, en un acto ahí, a todos. Los dirigentes, nada más lo vi los que no son de Leonel. Después a todos. Bueno, el asunto es serio que las cosas, en la medida que pasan los días, se van calentando más a lo interno del PLD. Cayó el primero, ahora se está la expectativa. Danilo le aseguró el triunfo a Leonel Fernández, a la precandidatura, con ensarzar, con estimular a Gonzalo Castillo a entrar último al escenario. Así está. Recordarle que autopresto es donde es fácil tomar prestado.